que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos a mi canal CryptoPlayGame donde estamos subiendo vídeos constantemente de lo que son juegos nft lo que son airdrops y también proyectos que nos parecen a nosotros interesantes y los compartimos acá con todos ustedes de plano mencionarles o pedirles que se puedan suscribir a lo que es mi canal y activar lo que es la campanita para que estén pendiente de todos esos vídeos que vamos a estar subiendo en los próximos días y también recordarles que en la descripción de todos los vídeos está también lo que el telegram o el canal de telegram donde también se pueden unir y estoy compartiendo lo que son algunas que otras anuncios o informaciones que también les puede servir así que bueno sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien amigos hoy les trago un nuevo proyecto un nuevo juego nft en este caso en telegram pues ya esos bots nos van a tener locos ya de tantos bots pero es lo que está mandando ahorita por decirlo así en esta oportunidad uno que se llama catgoldminer que bueno sabemos que todos estos bots básicamente son semi automáticos por decirlo así no tenemos que estar todo el día y pegado ni nada por el estilo sino que simplemente con algunos que otros tareas que hagamos diaria pues estamos sumando lo que son puntos y estamos subiendo lo que es la clasificación el ranking verdad y es lo que nosotros nos va a ayudar a poder ganar más tokens cuando salga el a hidro porque sabemos que éste como todos los que traído que al canal son play to hidro te perdón entonces eso hay que aprovecharlo bueno vamos a analizar un poco acá lo que es la página vamos a traducir primeramente esto acá traducir al español y pues primero que nada tenemos algunas ubicaciones acá que esto no lo vamos a ver dentro del juego de telegram ya que podemos cambiar lo que es un mapa si éste podemos mudarnos de mina por decirlo así porque básicamente el juego es sobre una mina unos gatos que van a estar minando aquí nos menciona un poco sobre ellos sumergete en el mundo de la minería de orofellina donde los jugadores se convierten en magnate de sus propios imperios mineros dentro del juego vamos a encontrar una minería de token simple mecanismo básico de juego para ganar mecánica y características sociales virales misiones verdad misiones en cadena para aprender a ganar productos actos para principiantes funciones avanzadas para expertos en defi y la integración obviamente en la red de tom si vemos que todos estos juegos play to hidro que están llegando a lo que es telegram están en la red de tom muy importante es bueno que tenemos lo que son las últimas noticias tenemos lo que la segunda temporada del play to hidro que vamos a ver un poco más adelante aquí tenemos una cosa como de cajas y que podemos nosotros comprar como es un cofre obviamente pero se paga como para tener un plus o algo así aunque aún no está disponible sí bueno nosotros lo que queremos es sacarla totalmente gratuito así que vamos a pasar eso un poco este de vista y acá tenemos lo que es los nft van a haber una una sección de lamps verdad de tierras nft dentro del juego esto va a estar muy pronto todavía no ya que el proyecto está bastante nuevo el toque se llama cat gm sí y éste aquí nos menciona para qué va a servir facilita actualizaciones recompensas y transacciones al jugar y mejorar las minas los jugadores pueden ganar el toque en directamente cat gm si existen unos gatos nft entre esos hay unos gatos que son tipo gerente y otros gatos que son mineros que son los que se encargan de minar por decirlo así si obviamente estos son nft que van a estar muy pronto disponibles acá tenemos un poco lo que es el proyecto verdad lo que nos viene mencionando el lanzamiento ya que el token de cat gm cotiza en el plataformatón como ya les mencioné de julio de 2024 con liquidez procedente de la subasta de terrenos la utilidad de este token va a servir como el principal token de transacción dentro del juego y se utiliza también para la progresión y la recompensa o sea el token va a servir para toda la funcionalidad tanto dentro del juego como fuera si las recompensas es que al jugar y mejorar las minas los jugadores pueden ganar directamente el token cat gm y la recompensa de canje de negro vienen provienen de impuestos sobre el comercio de tokens tarifa de gas en cadena pagadas a los propietarios de contratos en ton y el rendimiento de ton en la misma pool del juego si aquí tenemos un poco la tokenomía verdad el 10% va a ser de la entrega del airdrop pero eso lo vamos a ver un poco más adelante también aquí tenemos algunos tipos de nft en este caso son los gerentes así que ustedes pueden ver acá hay diferentes tipos de clases obviamente tenemos también lo que son los mineros de igualmente diferentes y de diferentes clases y tenemos acá lo que son algunas tierras que son las lam como ya les había mencionado anteriormente tenemos acá lo que es el mapa vial el 12 de mayo comenzó este proyecto si comenzó la prueba beta verdad de limpieza de dos semanas ya finalizó obviamente estamos en este que empezó el 27 de mayo que es donde estamos ahora que el play to ayer el 27 de junio a empezar lo que es la venta de las tierras lam si las tierras la nft y va a iniciar un evento especial para las personas que adquieran esas tierras la al principio del tercer trimestre de 2024 va a finalizar lo que es el play to airdrop verdad que está comenzando en este mes y va a anunciar los principales ganadores de las tablas de clasificación anunciar la recompensa del airdrop anunciar calendario por otra recompensa de airdrop anunciar el cronograma para el listado de los tokens y la edición de lo que es la pool verdad y se van a empezar a vender lo que son los gatos nft y a mediados del tercer trimestre de este año se va a presentar los vencí la versión oficial de gama si aquí tenemos lo que es la tecnología mencionando lo que es principalmente en la red de tom y aquí tenemos lo que son algunas de sus redes sociales que esto es importante que lo tengamos en cuenta y debemos unir las en las tres raro que su disco su twitter y su tele pero como siempre yo les menciono debemos leer lo que es el white paper de todo proyecto para saber este más a profundidad sobre el mismo si el white paper lo tenemos acá arriba verdad donde dice top si le damos clic allí nos abrir lo que es esta ventana donde nos va a contar básicamente que es el juego verdad que quieren ellos con el juego el token de la tokenomía todo está dentro de el white paper o sea que no menciona que nos sumergiremos en el mundo de la minería de orofelina donde los jugadores se convierten en magnatas de su propio imperio minero desde comenzar con una operación humilde hasta convertirse en un éxito rotundo todo se trata de contratar gerentes expertos actualizar equipos fantásticos y ajustar la producción para obtener recompensas doradas ya sea que estés participando activamente o sea eso quiere decir todo el día por decirlo así o simplemente tomando una siesta digital por ejemplo a saliste del trabajo o no meterme un rato en cat digital en cat miner es la cosa bueno la esencia radica en mantener un flujo continuo de monedas a través de una gestión astuta y maniobras estratégicamente eficiente si los jugadores obtendrán los toques cat gm al mejorar sus minas de oro dentro del juego y como le mencioné anteriormente el juego está impulsado en la red tom aquí nos habló un poco acerca del proyecto como tal que vamos a encontrar dentro de él ahora tiene un modo iple que es perfecto para todos los jugadores ya sean nuevos o experimentados si mecanismo simple minería de token por un juego muy básico de jugar para ganar los jugadores sólo necesitan mejorar sus minas en el juego para ganar el token cat gm sí pero eso no significa que el juego sea aburrido a medida que los jugadores progresan a niveles más altos encontrarán desafíos de juego avanzado cada decisión cuenta mientras se esfuerzan por gestionar eficiencia eficientemente su imperio minero se acto para principiantes verdad que nos empieza a hablar un poco acerca de lo que el bob si todo eso aquí tenemos lo que son también las características de los nft verdad este y lo que son las categorías verdad como la categoría de bronce categoría de platino categoría de diamantes y que ya lo hemos visto en en juegos de telegram anteriores aquí tenemos los diferentes herentes de gatos verdad que son las rarezas tenemos como un poco común extraño súper raro y especialmente súper raro y también tenemos los diferentes mineros verdad igualmente como un poco común extraño súper raro y especialmente raro tenemos el mapa vial que ya lo mencioné ya anteriormente y tenemos acá lo que es también el cap token que ya hablamos un poco acerca de él tenemos acá también lo que es la tokenomía si aquí podemos ver que el 10% va a ser para el lanzamiento aéreo en este caso el airdrop verdad y su ecosistema y bueno vamos entonces a lo que es el twitter si para analizar unos puntos importantes acá aquí vemos que éste tiene 95 mil 600 seguidores y como pos fijado tienen el play to airdrop de la season 2 y vamos a traducir un poco acá y vemos que entre más alto estemos en el rango el rango diamante va a tener va a ser recompensado con lo que son 500k a 5000k de WKTM verdad el platino va a ser recompensado desde 4000 a 700 WKTM y el rango oro va a ser recompensado de 500 a 200 WKTM así el fondo total de recompensado de 50 millones de WKTM si esta segunda season te va a estar disponible lo que es el 20 de junio posiblemente saquen otra season si porque esta season empezó el 7 de junio básicamente que son 3 o 4 semanas creo que dura cada season si así que tenemos que estar pendiente el juego tampoco es que sea muy difícil es bastante sencillo si aparte de eso también tenemos una colaboración que ellos hicieron con mirai labs donde nosotros vamos a poder recibir o mejor dicho 100 participantes random van a poder recibir 50 tom si esto va a estar disponible desde el 15 de junio hasta el 21 de junio así que simplemente vamos a ir a este post vamos a traducirlo otra vez en inglés y al nosotros darle click a este link que esta aca nos va a llevar a un bot diferente verdad es un bot como para participar en este hibiawai por decirlo asi aparte del bot original del juego si ahora vamos a lo más importante que es el juego para explicarle algunos puntos interesantes bien como pueden ver este es el juego el juego es bastante sencillo si bastante este simple vamos a tener aca lo que son los gerentes que estos son este que esta aca este que esta aca es otro gerente este es otro gerente este otro este es otro este como pueden ver son los mineros este gato también es un minero esto se pueden diferenciar fácilmente obviamente cuando ustedes inician no van a tener ni este ni este verdad ni este ni este ni este ni este van a tener simplemente esta parte de aquí verdad y va a estar lo que este nada más aquí y el del ascensor si se empieza con ese y cada vez que nosotros vayamos a bajar más profundo vamos a ir ganando más tokens y este va obviamente tener un costo diferente cada piso si nosotros vamos a comenzar con un primer piso este y aquí simplemente lo que vamos a hacer en este espacio que esta que vamos a tener es comprar un gerente no son tan caros si se unen con mi link van a tener cien mil puntos o cien mil de oro por decirlo asi de plano y van a poder estar comprando lo que son sus primeros gerentes y estos gerentes cuestan son 400 de oro 300 de oro 100 de oro no cuestan mucho también va a depender de la rareza que se encuentre obviamente pero simplemente es eso para nosotros ir avanzando debemos subir de nivel lo que es el ascensor debemos subir de nivel lo que es este gerente que se encuentra acá debemos subir de nivel cada mina como pueden ver cada piso debemos subir de nivel para ir recolectando muchos más tokens si entonces cuando nosotros ya no desactivemos él va a estar minando de forma automática así que no tenemos que estar metidos en un juego todo el día verdad como ninguno de los bots que he traído acá al canal sino que simplemente hacemos las tareas lo subimos de nivel verdad vamos comprando lo que son más pisos abajo para ir minando lo que son más tokens si y eso es todo cada gato tiene una habilidad especial por ejemplo este este menciona acá que da lo que es una carga rápida de bosteo verdad entonces cuando nosotros lo activamos tiene una duración de dos minutos este que se encuentra acá reduce lo que es el costo del de el upgradeo verdad de lo que es por ejemplo este si yo quiero subir de nivel ese gerente verdad me cuesta 7 mil 7.72k de oro pero si yo lo upgrade o sea le activo el boss por decirlo así cuando yo le doy click baja lo que es un porcentaje si ahora me sale un poco más barato si igualmente con estos gerentes que están acá cada uno tiene lo que es su habilidad especial por decirlo así cuando nosotros subimos un piso por ejemplo este primer piso a nivel 11 ya no vamos a tener un minero sino que vamos a tener dos y así sucesivamente verdad van a ir subiendo de mineros cada cierto nivel acá tenemos lo que es la configuración para quitar lo que es el volumen del sonido acá agregamos lo que es nuestra billetera de ton pero cuando nosotros damos clic acá conectamos lo que es nuestra billetera de ton tenemos acá diferentes bosteos pero estos se compran con lo que es el token que este que se encuentra acá KTM así que bueno de plano no lo recomiendo aquí tenemos lo que es el mapa verdad donde este vamos a poder mover nuestra mina verdad que se encuentra acá aunque yo tampoco lo recomiendo porque mientras estemos aquí farmeando lo que es el token como tal pues no lo veo necesario que estemos moviendo la mina de aquí y allá aquí tenemos lo que son las nuevas noticias así que van a ir saliendo en del juego obviamente aquí tenemos lo que es nuestra opción de referidos y si queremos referir a la gente verdad nuestros amigos nuestros familiares que yo se los recomiendo acá tenemos lo que es un shop verdad que esto es pagando dinero real obviamente tampoco lo recomiendo en este tipo de idrotz ni nada aquí tenemos lo que es nuestro gatos disponibles verdad o nuestros gerentes en estos casos que tenemos disponibles y acá tenemos una opción de tareas a nosotros darle clic ahí se nos va a abrir otro bot como del mismo bot un sub bot vamos a llamarlo así y nos van a salir lo que son las diferentes tareas sociales como los bot que he traído anteriormente donde nos vamos a estar ganando el token cat directamente si vamos a tener un login diario por invitar amigos nos van a estar dando también algunos tokens diarios por seguir a su twitter por retweeter un post por iniciar su grupo de telegram verdad que vamos a estar ganando lo que son diferentes tokens si a medida que nosotros vayamos avanzando entonces bueno este es el juego que les quería traer hoy espero que los puedan sacar el máximo provecho si que avancemos lo más rápido posible en la tabla de clasificación voy a mostrarle aquí la tabla rápido que se casi se me olvidaba bien la tabla de clasificación la tenemos acá con nosotros damos clic ya estoy en silver verdad empezamos obviamente en bronce pero es demasiado fácil subir si ya estoy en silver así que bueno ahora tenemos que mantenernos en lo que es gold platinum y diamante verdad que es donde vamos a tener lo que es la recompensa pero simplemente lo que tenemos que enfocarnos en levelear estos personajes verdad y ir minando lo mayor posible para poder entonces ir subiendo rápido en esa clasificación así que bueno este es el juego que les quería traer espero que les ha gustado si fue así suscribanse al canal apoyenme con un like activen lo que es la campanita para que estén pendientes de todos mis videos y también si tienen algún comentario verdad que puedan dejarlo pues haganlo si tienen algún proyecto que quieren que les traiga que los analice que lo compartan con toda la comunidad me lo pueden dejar también en los comentarios así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro video y